Edwin Arboleda Chalán de Paso Fino Colombiano nos enseña cómo llegar a ser un excelente criador. Nos cuenta que en su hacienda los caballos que van a participar en algún certamen se les entrena a diario para mejorar su andar y así poder obtener el galardón a mejor criador en una feria equina. Para hacer esta profesión yo creo que hay que amar como tal los equinos, todo esto es un proceso en mi caso empecé, uno no nace como Chalán desde el principio es un proceso como dicen muchos, como la universidad de la vida ¿Qué es la universidad de la vida? Aprenderlo a cuidar, aprender tantas cosas como saber sobre los cerrajes, sobre el adiestramiento y uno día a día va reuniendo todos estos puntos y como dicen los maestros, el mismo caballo le va enseñando a uno uno no le enseña al caballo, el caballo le enseña a uno. Normalmente depende del desarrollo digamos normalmente de 25 meses si el caballo o la yegua está bien desarrollado se empiezan a los 25 meses es un proceso muy suave para llegar a lograr competencias de esta calidad que tenemos se empieza muy calmadamente hasta ya lograrlo enfrenar pues es un proceso más o menos de un año dependiendo la evolución del caballo el brío, el temperamento el genio del caballo el primer factor es la paciencia porque así como ellas rinden en competencia la paciencia que hay que tenerles para enseñarles todo este proceso para mí yo creo que es el primer factor la paciencia para llegar a ese rendimiento y a ese adiestramiento Mira, eso es como la costumbre de todo montador o chalán es muy diferente digamos todos tenemos tácticas diferentes de cómo pasarlo del trote hacia el galope y volverlo del galope hacia el trote hay muchos hay que saber entender también cómo les gusta el ejemplar cómo moverse el ejemplar para que él logre este cambio normalmente y de pronto ustedes lo van a ver en alguna competencia el chalán inclina un poquito el cuerpo hacia adelante es uno de los primeros factores que el caballo entiende para eso pero muchos chalandes lo hacen con las piernas bueno, hay tantas cosas que eso va en cada quien en su forma de adiestrar posiblemente vamos a representar el país el año que entra en la mundial igual pues la yegua como todo el mundo la conoce ha tenido un récord de 15 ferias grado A 11 ferias grado B fue gran campeona nacional reservada este año fue ejemplar del año el año pasado hemos hecho un récord bastante interesante con ella ahora que toca como apuntarle es al título mundial es obvio que un título mundial es muy difícil pero creemos que la yegua va a representar muy bien el país ahorita en el país de República Dominicana hay que tener muy buena genética primero que todo seleccionar muy bien las yeguas de cría no combinar mucho las razas sino abrir las razas genéticas para que así evolucione cada día más el paso nosotros en el caso tenemos una yegua extraordinaria que es una reproductora que nos ha dado muchas muchas satisfacciones después de la mamá de la natacha de la candelaria de la caligrafía de la candelaria que son yeguas representativas en toda exposición equina grabé o grabada del país pues esto es desde la crianza hay que saber criar desde los potros bien alimentados bien nutridos y así sucesivamente para el desarrollo para cuando el día de montarlos cuando uno llegue a exigirlos las articulaciones y todo estén en perfectas condiciones para que el caballo o la yegua pueda rendir al máximo que uno quiera